Mano con mano Extendida hacia el futuro, la mano del hacedor busca el pincel de mostrar compañeros andando El más hermoso cuadro deseado El asesino, enemigo de la belleza, la despoja de su tiempo El brazo combatiente alarga entonces dedos solidarios Y en tibia los del caído despidiendo al viajero inerte Pero la barbarie, que no soporta gestos solidarios, acribilla con odio el calor de la mano fraterna Las balas aturden la tarde Buscan inundar de silencio el clamor de voces que cantan rebeldías El miedo represor pretende penumbra para miradas que irradian luz del mañana Pero se sabe Nadie logra apagar fuegos y gritos rebeldes Se aprende El coraje solidario no se reserva para fáciles ocasiones Por eso, como un cuadro pintado por Maxi Su mano de artista es apretada por la mano de pelea de Darío Para que no sienta tristeza de abandono Para que no viaje sola hacia lo incierto y lo injusto Hermanadas, en vuelo definitivo, ya están en el aire que alienta a los pobres a luchar Las recordamos unidas cuando miramos hacia atrás Las vemos volar libres a lotear el horizonte Pero no son palomas Levantadas y agitadas por manos de iguales Son en cambio y para siempre flameante bandera de combate piquetero Gracias por ver el video